Y porque yo con más fuerza que nunca compita, banda S-M Y arrebata Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere a negra y me, la mujer del chupas quiere palanca y me La mujer del garanteca cinta negra y me, la mujer del herrero quiere hierro, me La mujer del extranjero quiere mon y me, la mujer del chupas quiere un gol y me La mujer del panadero quiere palanca y me, la mujer del jardinero quiere un draga y me Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida, la del cocinero, quiere conga, la del conguero, quiere cumbia, la del culmiero La del zapatero, quiere zapato, quiere tabacero, quiere tabaco, quiere este rollo de gallinas y majos Con banda SM, bailando Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bata a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego